hola buenos días me he acordado de vosotros porque he tenido que hacer un marco con la ingletadora que es esta máquina que tenemos delante y aunque no es normal que lo tengamos en casa pero si la tenemos porque la hayamos necesitado alguna vez no cabe duda de que es una máquina que nos ayuda mucho a la hora de hacer marcos estos marcos normalmente tienen ángulos hay que cortar en ángulos de 45 grados en un lado y en otro de tal manera que cuando lo cerremos nos queden perfectos luego sobre ese corte aparte de añadirle cola en la unión con unas grapas nos quedan ya perfectos las grapas por delante y otras por detrás que queremos profundizar más y darle más con más contundencia más seguridad pues entonces pondríamos por dentro una escuadra si queremos una por dentro y otra por fuera pero vamos eso ya sería exagerado simplemente con una escuadra por dentro más las grapas y la cola ya nos quedaría perfecto cómo utilizarla la ingletadora la ingletadora nos tiene unas marcas aquí no veis aquí nos tiene 50 y la anterior a 50 son los 45 que es donde se han cortado eso va de 55 luego entonces a los 50 los 5 anteriores son 45 50 55 60 65 70 75 90 entonces la iríamos girando marcando con esta pieza que tiene aquí levantamos y podemos ir girando y llevándola hasta el ángulo en el que queramos cortar como nosotros hemos estado cortando a 45 la hemos puesto en 45 la ponemos en 45 sobre esa línea tengo que levantar sobre esa línea ponemos la madera y después podemos fijarla esto no viene bien esto no lo traía la máquina esto sólo he hecho yo para poder abrazar por delante y por detrás a la madera y que no se nos mueva al cortar la sujetaríamos con esta pieza en los dos lados y después ya procederíamos a cortar que no tiene mayor problema una vez que esté sujeta la madera repito que ese corte a 45 grados es el que nos va a permitir y luego acoplarlo con los otros listones y que nos quede todo perfectamente supongo que si en algún momento dado necesitáis ensamblar por ejemplo la última lo último que tuve que hacer yo fue unas telas mosquiteras sobre unos listones los cortas así con la ingletadora los listones los unes con las grapas y con la cola y luego sobre ello va agrapando la tela mosquitera la copla en la ventana y un problema menos ya no entran los mosquitos eso es un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer con una ingletadora espero que os sirva y hasta la próxima